Bienvenidos a un nuevo video de Tacaño por las compras, en esta ocasión vamos a abrir el Sega Genesis Mini Estoy encantado con esta, pues esta mini consola porque tenía mucho tiempo que la quería desde que la anunciaron Me parece en 2018 o 17, por fin salió a finales de 2019 Y la conseguí en Amazon en la venta del buen fin a 999 pesos El equivalente a unos 50 dólares americanos, más o menos, un poco más, 55 dólares Así que muy buena oferta, porque normalmente aquí en México cuesta 2,500 y en Estados Unidos cuesta 80 dólares más impuestos Entonces, vamos a tratar de hacer un unboxing Lo primero, bueno, déjenme mostrarles la caja mejor Aquí está, muy parecida a la caja original de 1991 cuando promocionaban a Sonic, que incluía el juego de Sonic Y aquí podemos ver que incluye 40 juegos clásicos, más 2 juegos extras Estos juegos extras, si mal no recuerdo, no salieron nunca en la consola Así que son juegos nuevos, como quien dice, como el de Tetris Si existían rooms y que podías descargarlo por internet, pero nunca salieron en la consola Y bueno, lo único que extraño es que quisiera que tuviera el Sonic 3, pero nomás trae Sonic 1 y Sonic 2 Vamos a abrirlo Lo bueno que no tiene tape Lo primero que te viene es el eliminador USB normal Así que supongo que con un cargador de celular se podrá Aquí está su conector Supongo que debe ser USB tipo C Vamos a ver No, de hecho es USB normal USB normal Hay un punto negativo Vamos a ver los controles Trae 2 Ah, está hermoso Es con textura mate Así que la grasa no se le va a pegar tanto Lo curioso es que viene de color rojo El color rojo era el color original del primer modelo del Sega Genesis 1 Muchos piensan que es diferente porque viene como este Mira, aquí tengo el control Este control es también un Sega Genesis retro Solo que ya es color blanco Esto blanco es porque eran modelos pues ya un poco más Tal vez del 92, 93 Porque creo que ya en el 93 salió la segunda versión del Sega Genesis El modelo 2 Y vamos a ver la diferencia En cuanto a tamaños Es idéntico En cuanto a sensación Esto se siente un poco más duro Pero va a ser porque es nuevo A diferencia de este que ya tiene tiempo También la textura Este es mate Y esto se ve pues ya Fino Pero tal vez sea también Por lo mismo que ya tiene tiempo Pero hasta donde investigué Los moldes son los mismos Es decir que se Se desempolvaron moldes De los 90's Para poder hacer de nuevo Estos controles Muchos dicen que ¿Por qué no viene la versión de 6 botones? Para juegos como el de Street Fighter Pero Si lo venden Aparte Además de que el control original Que venía con la consola Era este de 3 botones Y aparte vienen dos Estaba muy bien Porque el El Nintendo Mini Me parece que nomás vino Con un solo control Miren aquí viene el cable HDMI Y por fin Ah mira Aquí viene el Y El manual Y el manual también es Se parece mucho Al manual de los 90's De Sega Porque era así blanco y negro Muy parecido Pero este no lo voy a abrir Así lo voy a dejar Y por último La estrella del show Aquí ya no hay nada Viene en esta cajita Mira fíjense Como viene aquí el modelo Muy parecido Como venían marcados Los modelos En Pues en los 90's De hecho dice Modelo MK 1600 Si no mal no recuerdo También empezaban con MK Los modelos de Sega Genesis Originales Vamos a abrirlo Ah Está bien bonito Está hermoso Está Genial Tiene su volumen Aquí igual El botón de reset El encendido y apagado Como el original Esto pues no funciona Pero aquí tiene Como el botoncito Como si sí funcionara Los controles Que serían USB Y aquí tiene Pues para el ¿Cómo se llama? Donde venían los cassettes En esos tiempos Eran gráficos de alta definición Y miren Si tiene para meter aquí De hecho Podrías comprar Una base Que venden Para que tengas aquí El cassette de Sonic En Knuckles Y el de Sonic 1 Y pues vamos a darle Una vuelta En la parte de atrás HDMI Su conector de corriente Y aquí está el modelo Y de hecho Otra cosa Que me parece interesante Es esto Si se puede quitar Como el modelo original Para conectar aquí El Sega CD Es una réplica también Para los que no sepan Es una réplica Respetando Los ¿Cómo se le llama? La relación de tamaño La escala Andale Exacto La escala Respetando la escala Con el Nintendo Mini Y el Super Nintendo Mini Así que si pones Ahí no lo puedo poner Así que si pones Este Sega Genesis Mini Y un Super Nintendo Mini A un lado Respetan la escala Con sus consolas originales Así que Sega Hizo bien con esto Al respetar la escala Está muy bonito Se los recomiendo Y ahorita Me voy a poner A jugar con Miro Aunque la Miro No quiere jugar conmigo ¿Verdad Miro? Ajá Bueno pues ahorita Vamos a poder Ponernos a jugar Para crear lo que es bueno Porque ella es más De Nintendo ¿Verdad? Sí Y pues ahí está ¿Cómo? Era Eras más de Nintendo Ya no Ahora de Play Ah sí Ahora de Playstation Y pues aquí está Muchísimas gracias Nos vemos a otra ocasión Si tienen cualquier duda O vueste de Sega Genesis Mini Me pueden decir ¿Ok? Hasta luego En la caja de comentarios Bye